Después de la cita de Guaranda en septiembre del 2014, que reunió a 20 alcaldes y prefectos de la oposición, el 24 de febrero de 2015, un año después del revés electoral de Alianza País en las elecciones seccionales y dos años antes de las elecciones presidenciales de 2017, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el prefecto de la SOAI, Paúl Carrasco, constituyeron la unidad como fuerza política suprapartidista para el 2017. Está con nosotros Jaime Nebot. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Televinentes, buenos días, Alfredo, buenos días. En las últimas reuniones de la unidad no han estado presentes el alcalde Mauricio Rodas ni el prefecto Paúl Carrasco. En cambio, se han sumado Ramiro González de Avanza, César Montúfar de Concertación. Ha trascendido que Mauricio Rodas y Paúl Carrasco estuvieron motivados por una unidad a favor de la candidatura presidencial de Jaime Nebot. Y desde que se planteó la precandidatura presidencial de Cintia Viteri han surgido ciertos desacuerdos. ¿Aún hay espacio para encontrar acuerdos con Mauricio Rodas y Paúl Carrasco que tampoco es que se han ido a otro lado, sino que simplemente han expresado puntos de vista de desacuerdo? Bueno, yo pienso que cuando uno quiere emprender en algo, cuando hay que hacer una unidad, una supra unidad, ojalá, en vida del país, no hay que pensar primero en con quién. Si pensaron que yo buscaba eso para mí, se equivocaron. Se los dije siempre. Todo lo contrario. Yo predico y practico lo que predico. Soy el único que no quiere nada. Yo quiero el bien del Ecuador. Entonces, una unidad se hace primero ¿para qué? ¿Para qué? Para que cambie la situación actual, para que la crisis se convierta en bonanza, para que acabe el desembleo, para que los pobres vivan bien, para que vija una democracia y una libertad verdadera, etcétera, etcétera. Luego, uno se pregunta ¿para quién? ¿Para quién? Para el pueblo. Para todos. Especialmente para los pobres. Y al final, uno dice ¿con quién? No es al revés. Yo sigo en eso. Yo sigo en eso. Los que han comprendido eso, seguimos marchando juntos. He oído voces de que hay que ampliar la unidad. Por cierto, yo siempre lo propuse. El primer portazo que recibimos fue de quien menos yo esperaba. De Guillermo Lazo. No quiero saber nada de los socialcristianos. Los socialcristianos me han hecho fracasar. No quiero y no voy a tener un entendimiento con ellos. Usted tiene el pendrive respectivo, con el video respectivo. Se echó público. Ustedes lo hicieron público aquí. En la izquierda, centro izquierda, hay gente muy respetable. Con quien yo tengo cordiales relaciones. Con el general Paco Moncayo. Con Enrique Ayala. Ellos tienen otra posición. Dicen, no hablemos en primera vuelta. Hablemos en segunda vuelta. Eso es respetable. Paul es mi amigo. Yo no quiero afectarlo con un pronunciamiento mío. Simplemente quiero decirle que debe reflexionar. Yo creo que está equivocado respetando su criterio. Cuando uno fija reglas, las reglas se respetan. Uno no puede decir algo, querer ser vicepresidente de eso. Y después, cuando no se lo nombra, decir otra cosa. Si usted me permite, yo le voy a dar una fórmula que sirve no solo para hacer esa unidad que toda gente consciente que quiera que no cambie simplemente el presidente. Esto no es personal. Que cambie el modo de gobernar. Los objetivos, los procedimientos, el resultado para los ecuatorianos. Que merecemos progreso en libertad, por sintetizarlo en dos palabras. Pero que se le diga también para ver quién quiere y quién no quiere la unidad. Es una forma muy fácil. Ahí lo importante es partir de ciertos hechos concretos, porque los hechos son los que hablan. Y el jueves pasado la unidad proclamó candidata presidencial a Cintia Vitini con este llamado que hizo usted que es líder de la unidad. Veamos. Tener derecho a fortalecer nuestros partidos, sí. A creer en nuestra ideología también. Pero saber que nuestra obligación es dejar la ideología de los partidos a un lado, para fundar ese gran partido que se llama Ecuador. Para poder servir a nuestros conciudadanos. Una misión. Unir a los ecuatorianos. No desunir. Sumar. No restar. Y para eso tenemos que pensar en quién lo puede hacer. Conozco a Cintia Viteri hace más de 20 años. Quien confíe en Nebot, que confíe en Viteri. Porque lo va a hacer bien. Porque es noble, justa, valiente, honesta y preparada. Este firme respaldo a Cintia Viteri parece que no convence, no porque Cintia Viteri carezca de méritos, sino porque políticamente no está sumando a otros grupos. ¿Es negociable la candidatura de Cintia Viteri o se mantendrá siempre? Le dije si me permitía y si me lo permite lo voy a hacer. Yo le voy a dar la fórmula para saber si ese espíritu que embarga al pueblo ecuatoriano general, no a los políticos, generalmente la mayoría leen los periódicos al revés. Como se decía en Chile en alguna ocasión. Tenemos que descubrir si es posible materializarlo. Y si no es posible, tenemos que descubrir por quién no es posible. Mire usted, para seleccionar el candidato de una unidad, no se trata de ver cómo están las encuestas hoy día. Si yo estoy segundo a apenas tres puntos del tercero. No, 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 no se trata de eso. Se trata de tomar, vamos a poner un ejemplo. Con los tres candidatos, Paco Moncayo, Guillermo Lazo y Cintia Viteri. Se trata de oponer a cada uno de ellos por separado, exceptuando a los otros dos, versus Lenín Moreno por el gobierno y algún otro tipo de candidato que no quiera estar en la unidad. Entonces, usted toma, por ejemplo, Guillermo Lazo, lo enfrenta en una, dos, tres encuestas, porque una encuesta puede patinar, vea usted lo que pasó en Colombia. Aunque no se la manipule, lo enfrenta a los opositores, Lenín Moreno, perdón, los opositores se enfrentan a través de ese candidato, en este caso Paco Moncayo, a Lenín Moreno y otros candidatos que no quieran participar en la unidad. Usted va a tener un resultado. Luego coge usted a Guillermo Lazo, hace exactamente lo mismo. Guillermo Lazo, sin Cintia Viteri, sin Paco Moncayo, lo enfrenta al gobierno y a los otros. Luego coge usted a Cintia Viteri, sola, sin Paco Moncayo, sin Guillermo Lazo, lo enfrenta usted a Lenín Moreno y a los opositores. Entonces, esa mecánica le va a dar a usted el mejor candidato unitario para enfrentar al gobierno. ¿Ese ejercicio se ha hecho? No, no, ese ejercicio debería hacerse. Muy bien, pero hay un requisito para eso. Entonces, y yo hablo por mí, yo no hablo ni por mi partido, ni por nadie más, hablo por mí, debería hacerse. Y entonces, hay un requisito adicional, renuncien pues a la candidatura, pero los tres pues, Lazo, Cintia y Moncayo. Porque esto no es cuestión de decir, yo me presto para el ejercicio, si me va bien, muchas gracias por apoyarme. Aquí no estamos para apoyar a nadie, estamos para apoyar al Ecuador, estamos para apoyar el cambio positivo que se debe operar en el Ecuador. Entonces, ¿me va bien? Gracias. ¿Me va mal? Ah, no me gustó el resultado, me quedo. No, 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 no. Y yo le pido, usted es un periodista serio, importante, todos los días habla de esto, propóngalo pues al país, propóngaselo a los tres. Y veamos, ¿quién de los tres dice si renuncio, si los demás renuncian y me someto a este procedimiento? Y si no, que quede claro que no somos nosotros los que no queremos la unidad. Nosotros no tenemos la vanidad por delante, tenemos el país por delante, que es una cosa muy sencilla y muy distinta. En todo caso, esa es su propuesta. Ahora, Paul Carrasco insiste en ampliar la unidad y plantea... Yo también, yo también insisto en plantear la unidad. Veamos lo que dice Paul Carrasco. Creo que es necesario entender que los números a la unidad no le dan. Vea, seamos muy honestos y muy claros, la unidad no va a ganar porque no le dan los números. La alianza no es potente. Y para ganarle al correísmo, la alternativa es estar unidos. Y si en esa propuesta de unidad el más fuerte es Guillermo Lazo, que tampoco logra pasar su techo, pero si los otros le ayudamos, pues hay que hacerlo. Eso es lo patriótico. Eso es entender que no le estamos haciendo el juego a Correa. Porque me parecería que hay un momento dado en que Correa está riéndose de nosotros porque justo lo que quiere es dividirnos. Nebot con su candidata, Carrasco por un lado, Lazo por otro lado, Moncayo por otro lado, Dalo Bucarán por otro lado. Y eso al final lo que hace es que el señor candidato del correísmo pueda ganar y pueda ganar en primera vuelta. Comparte ese razonamiento. Paul es mi amigo. No quiero afectarlo con un pronunciamiento mío. Simplemente debo decirle que en algo está equivocado y en algo tiene razón. Está equivocado en cuanto a que porque no se le nominó vicepresidente, diga que la unidad de la cual quiso ser vicepresidente, y no es porque es impotente, sino porque es potente, ya no sirve. No está equivocado cuando dice que hay que ampliar la unidad. Si usted corre ese video un poquito más, se va a dar cuenta que él no solo habla de Cintia Viteri, él habla también de Lazo y dice que Lazo solo no puede ganar. Él habla también, habla de él también, y espero que crea que él solo tampoco puede ganar. Habla también del general Moncayo y dice que el general Moncayo solo no puede ganar. Yo creo que aquí puede ganar cualquiera. Yo no creo que el gobierno va a ganar en primera vuelta, se lo vuelvo a decir, el pueblo ecuatoriano en un 40%, 4 de cada 10 ciudadanos, no va a votar para que se prorroguen una situación de desempleo y de crisis terribles. Pero evidentemente, y lo he dicho desde hace mucho tiempo en este mismo canal, mucho más seguro, mucho más oportuno, mucho más previsivo es tener un solo candidato. Yo vuelvo a insistir en la fórmula. Yo vuelvo a insistir en la fórmula. Pero vemos quién quiere de verdad la unidad y quién la obstaculiza. Quién quiere al país y quién se quiere a sí mismo. Quién es vanidoso y quién no es vanidoso. Y digamosle, renuncien los tres a las candidaturas. Mídanse y apoyemos todos al mejor, pero renuncien a las candidaturas. Esto no es un juego. Aquí no se trata de Lazo, de Moncayo ni de Cintia. Aquí se trata del Ecuador. Y no se trata de jugar y confundir a la gente. Porque hay un bueno y los demás son malos. No, 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 no. En definitiva es eso lo que dicen todos. Ahora, lo cierto es que... Es que lo que dicen todos es una cosa y lo que hacen todos es otra. Es otra, por eso. Entonces, hay que probar quién hace lo que debe de hacer por el país. Lo cierto es que su posición de no ser nuevamente candidato a presidente, usted la ha mantenido 18 años. Pero su fortaleza política en Goyaquil frente a la fuerza devastadora de Rafael Correa, pues despertó esperanzas en algunos de oposición de que usted sea candidato. Pero eso está definido de que no es así. En todo caso, lo que usted propone es de que se haga un ejercicio entre los tres candidatos partiendo del razonamiento de Paul Carrasco, de que ninguno de los tres va... Uno puede estar más arriba, otro más abajo, pero el uno tiene un techo, la otra no se sabe hasta dónde llega y el otro ha comenzado muy abajo. Yo no parto del razonamiento de Paul Carrasco, yo parto del razonamiento basado en la razón. Entonces, ese planteamiento hay que ver si lo toman los candidatos, pero tienen que renunciar a sus candidaturas. Como lo hice yo, los que querían a Nebot tienen que querer al país, primero el país, después las personas. Entonces, los que hablan de esto y los que dicen que otros entorpecen, hay que sacarlos a la palestra para saber si son ellos los que entorpecen o quién es el que entorpece. La unidad verdadera, grande, amplia, que queremos todos los ecuatorianos conscientes, que estamos en el lado, de cambiar para bien, con un cambio positivo, el presente letal, para que se haga un mañana magnífico. Ese es el tema, pero concretemos las cosas, todavía estamos a tiempo, sin bla, bla, bla. Desde otro punto de vista, digamos, aquí hay un candidato que ha estado más tiempo en la palestra, pero aparecen nuevas candidaturas. Entonces, hasta el momento, el resultado sería de que Cintia Viteri realmente gana en Guayaquil, pero en Quito, en cambio, no sucede lo mismo con Paco Moncayo, pero evidentemente que le quita votos a ese candidato. Es decir que hay una dispersión, o sea, se está produciendo un efecto de mayor dispersión. A ver, esto no es un juego de la pega donde el niño que toca mandrina tiene antecedentes, porque si alguien tiene 5 años, yo le diría que Cintia Viteri tiene 20 y Moncayo tiene más. Esto no es cuestión de ganar las candidaturas por prescripción, esto es cuestión de ganar las candidaturas con votos. Entonces, ¿quieren unidad? Despójense de sus candidaturas, mídanse, uno contra el gobierno y otros que no vayan a la unidad, otro igual, el otro igual, la otra igual, y de esa manera determinemos al candidato. Pero partiendo de la renuncia en las candidaturas, no del jueguito de, a ver, mídame, si me va bien, me quedo y acepto y agradezco. Y si me va mal, me pongo bravo, me voy y no acepto. El país no merece ese juego de niños por parte de los políticos, el país merece una clase política madura, seria, que piense en el Ecuador. Y si no piensa en el Ecuador, que sea egoísta y piense al menos en su familia, en su ciudad, en sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. En todo caso, usted ha lanzado su propuesta y si es que la propuesta no prospera porque por parte de las otras candidaturas no se acepta, el pueblo sabrá elegir en definitiva quién debe pasar a la segunda vuelta y eso depende de la campaña que haga. Yo creo, Alfredo, que lamentablemente mi propuesta no va a pasar porque el con quién, el para mí, eso prima desgraciadamente sobre el para qué, que es para bien, y el para quién, que es para todos. Si pasa eso, en buena hora por los ecuatorianos, si no pasa eso, nosotros tenemos una candidata seria, firme, valiente, solidaria, con alma, capaz de sacar a este país adelante. Y la vamos a apoyar a fondo. Tercera en el país y es candidata desde el jueves. Hasta el jueves tenía rivales, no sabía si iba a ser candidata. Ya está segunda en la costa ecuatoriana, vea usted la encuesta de informe confidencial del día 25 del mes pasado de septiembre. La pelea es peleando, Ecuador por delante, aunque yo lo digo otra vez, usted puso un fragmento de mi discurso. Y lo repito aquí, más drásticamente, el sectarismo de los partidos no puede estar por encima del sectarismo del Ecuador. La vanidad de los políticos no puede estar por encima de los intereses del Ecuador. La tiranía de las ideologías no puede estar por encima del bienestar de todos los ecuatorianos. En eso cree Nebot. Gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias a usted.